Música Te traigo este guaguanco Oye mira pa' que aprendan Y para que te diviertas Con mi baobaoquende Música 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 Se baila pegado Y no es merengue Música 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 Pa' que te diviertas Y aprendas Música 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 Es pa' que goza, es pa' que te divierta Pa'o, pa'o, ¿entendés? ¡Epa, man! Pa'o, pa'o, ¿entendés? Pa'o, ¿entendés? Pa'o, ¿entendés?